Hola, bienvenidos a mi canal, donde les traigo las últimas noticias sobre defensa y seguridad en Centroamérica y el mundo. Hoy les voy a contar sobre los nuevos equipos y vehículos que ha adquirido la Fuerza Armada de El Salvador para reforzar su lucha contra las pandillas y el narcotráfico. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy chicos vamos a ver cuáles son las mejores armas y las más recientes adquisiciones del ejército salvadoreño. Este es un tema que me parece muy muy interesante. Anteriormente ya hicimos una reacción al ejército salvadoreño y la verdad es que quedé impresionado chicos, impresionado con todo lo que vi. Y en esta ocasión vamos a ver cuáles son las mejores armas del ejército salvadoreño. Vamos a ver qué onda. Y amigos, el video al que vamos a reaccionar es del canal HES. Aquí en la descripción les voy a dejar el enlace al video original para que se suscriban y le dejen muchos muchos likes. Hola, bienvenidos a mi canal, donde les traigo las últimas noticias sobre defensa y seguridad en Centroamérica y el mundo. Hoy les voy a contar sobre los nuevos equipos y vehículos que ha adquirido la Fuerza Armada de El Salvador para reforzar su lucha contra las pandillas y el narcotráfico. En el puesto número 8 tenemos el helicóptero Schweitzer TH-300, que fue entregado por el ministro de Defensa René Francis Merino Monroy el pasado 21 de julio. Este helicóptero es modelo de instrucción y adiestramiento de pilotos, con capacidad para dos tripulantes, un alcance máximo de 420 kilómetros y una velocidad de hasta 160 kilómetros por hora. Además, el Ministerio de Defensa repotenció otras dos aeronaves de este mismo modelo que ya formaban parte de la flota de la Fuerza Aérea Salvadoreña. En el puesto número 7 tenemos los drones tácticos Matriz 300RTK, que también fueron entregados por el ministro de Defensa junto con el helicóptero. Estos drones tienen un costo de 300 mil dólares cada uno y cuentan con un alcance de 15 kilómetros, cámara infrarroja, mecanismo de láser y grabación de video en 4K. Estos drones serán repartidos entre tres ramas de la Fuerza Armada, Ejército, Naval y Fuerza Aérea, para apoyar en las operaciones del Plan Control Territorial. En el puesto número 6. ¡Wow! 300 mil dólares cada dron. ¡Wow! Y están impresionantes. O sea, yo no sabía que habían drones para el ejército. Y ahorita que los veo, está muy impresionante, chicos. Muy, muy impresionante. Ahí tenemos los vehículos blindados compactos Plaza Andiago de fabricación israelí, que fueron recibidos por la Fuerza Armada de El Salvador el pasado 31 de marzo. Estos vehículos son como minitanques, más livianos pero más pesados que un ATV normal, con un blindaje V6 más que puede resistir ataques de alto calibre. También tienen un motor de 950. No, pues estos vehículos están totalmente blindados. O sea, no. Yo creo que hasta es imposible hacerle cosquillas a ese carro. O sea, es que está demasiado blindado. Es un tanque. 51 centímetros cúbicos, una caja automática de 96 caballos de fuerza y un bote inflable de casco rígido de 5,7 metros que se despliega desde la popa. Estos vehículos pueden pasar por casi cualquier terreno, quebradas, montañas, etc. Y tienen capacidad para 4 pasajeros y 350 kilogramos de carga. Wow, ese vehículo está impresionante, chicos. Impresionante. Aparte, está muy impresionante la pantalla que tiene adentro, donde va el conductor ahí, esa pantalla que tiene, que va viendo todo el camino. Y está muy blindado. Está demasiado blindado. O sea, es imposible hacerle daño a ese vehículo porque es un tanque. Literalmente eso es un tanque. Número 5 tenemos los vehículos tácticos blindados Hurricain, de fabricación mexicana, por la empresa WVA Blindages Alemana. Ah, ok. O sea, que los fabrican en México. Que fueron adquiridos por un monto de 3,6 millones de dólares. Estos vehículos son camiones marca internacional 3,300 turbodiesel que han sido reforzados para alcanzar varias características, como una protección balística contra calibre 500 mililitros, cristales de 90 mililitros, 7 llantas con rim de aluminio y una capacidad de carga de 3 toneladas. Además, tienen asientos ergonómicos, cinturones de 4 puntos, escotilla superior, elevador eléctrico, recubridor interior térmico y antirruido, 4 puertas laterales con traslape antiexplosivos, el gurus de combate, 4 droneras laterales, brindaje en el motor, el tanque de combustible, los tanques de aire y la batería, y un winch con capacidad de 10 toneladas. Wow, está impresionante este vehículo, chicos, impresionante, es un vehículo bastante imponente, o sea, está súper grande, es que parecen tanques, parecen tanques. El puesto número 4 tenemos los vehículos... Oh, vean eso, wow, eso está increíble. Wow, no, hasta dan miedo estos vehículos, dan miedo, o sea, de tan imponentes que son, y aparte, parecen indestructibles, o sea, son vehículos que realmente parecen indestructibles, de lo enormes que están, o sea, se ven súper blindados. Los blindados tácticos Plaza Zancat, también de fabricación israelí, pero ensamblados en México, que fueron comprados por un monto de 2,4 millones de dólares. Estos vehículos son más grandes que los Yagu, y tienen una capacidad para 8 pasajeros y una tonelada de carga. También tienen un blindaje V6+, que puede resistir ataques de alto calibre, un motor de 6,7 litros, una caja automática de 300 caballos de fuerza, y un sistema de frenos ABS. Además, tienen un sistema de suspensión independiente, un sistema de protección contra minas y artefactos explosivos, un sistema de extinción de incendios, un sistema de navegación por GPS, un sistema de comunicación por radio, un sistema de visión nocturna, y también un sistema de control de clima. Dice que resiste ataques de alto calibre, pero más bien parece indestructible. O sea, más bien parece que no hay manera de destruirlo. O sea, parece más bien indestructible porque está gigante. O sea, está gigante. Aparte, cómo está hecho ese vehículo. Pues sí, pareciera que nada puede hacerle daño a ese vehículo, porque se ve macizo. O sea, se ven muy fuertes. En el puesto número 3 tenemos el patrullero costero Metal Strapped de Fiant, 85 de Fabri... Wow, esto parece un barco tanque. Parece un tanque marítimo, porque sí se ve bastante blindado este barco, güey. ...de la aplicación estadounidense por la empresa Metal Stark, que fue entregado por el jefe de comando sur de los Estados Unidos, el almirante Krag S. Fire. Oh, qué barco tan imponente, chicos. O sea, es que se ve súper blindado. Y aparte lleno de torretas, o sea, de metralletas, vean esto. Wow. No, esto está, pero impresionante. El pasado 23 de julio, este patrullero es un buque de probada eficacia basada en la plataforma de patrulleros estandarizada Stand Patrol 2606 de Damen y construido por Metal Stark en Luisiana, Estados Unidos. Oye, este barco está imponente. Qué vehículo tan imponente, en serio. O sea, hasta me da cosita. O sea, a mí sí me da miedito todo eso, porque... O sea, me parece muy interesante, pero sí, son vehículos muy imponentes. El diseño Stand Patrol ha sido ampliamente probado con múltiples embarcaciones, matrices en servicio con ejércitos estadounidenses y extranjeros. El patrullero tiene una capacidad para más de 10 personas y puede permanecer en el mar durante largos periodos. También está equipado con un bote inflable de casco rígido de 5,7 metros, un módulo de lanzamiento para drones, una ametralladora, una cámara infrarroja y térmica y un sistema de conexión a centros de comando y control. El patrullero tiene una velocidad de 140 kilómetros por hora y un alcance de 1.200 kilómetros y una autonomía de 10 días. En el puesto número 2 tenemos los vehículos aéreos no tripulados modelo Puma de fabricación estadounidense por la empresa Aeroviroment, que fueron entregados por el ministro de Defensa Nacional de El Salvador, René Francis Merino Monroy, el pasado 4 de enero. Estos vehículos son pequeños aviones que funcionan con baterías y se lanzan manualmente. Guau, o sea, esto es un vehículo, esto parece, o sea, parece hasta un juguete a simple vista, porque pues está muy pequeñito. Guau, yo nunca me imaginé que hubieran vehículos militares así de pequeños, de ese tamaño. Y digo, o sea, es un vehículo pequeño, pero debe ser bastante poderoso. Para ser del, o sea, para estar en el segundo puesto de todo este top, significa que es un vehículo, pues bastante peligroso, yo me imagino. Su misión principal es la vigilancia y la recopilación de inteligencia mediante una cámara electroóptica e infrarroja. Cada sistema posee tres vehículos aéreos y dos estaciones terrestres. Estos vehículos pueden funcionar en condiciones climáticas extremas, alcanzar una velocidad máxima de 72 kilómetros por hora, un alcance de 16 kilómetros y una autonomía de más de dos horas. Además, estos vehículos llevan una serie de sensores, incluido un zoom óptico de hasta 50 aumentos para transmitir video en vivo a su estación terrestre. Estos vehículos serán repartidos entre las tres ramas de la Fuerza Armada, Ejército Naval y Fuerza Aérea. Y en el puesto número uno, un dron de capacidades estratégicas, el Anca S, el cual es la versión más avanzada del Anca, que cuenta con un sistema de comunicación por satélite, que le permite operar más allá del alcance de la línea de visión. Esto significa que el dron puede volar a gran distancia de la estación de control en tierra y transmitir datos e imágenes en tiempo real. El Anca S también tiene una capacidad de portar armas, como bombas guiadas por láser o misil aire-tierra, lo que lo convierte en un dron de combate. El Anca S entró al servicio de la Fuerza Aérea de Turquía en 2017 y desde entonces ha participado en varias operaciones militares en Siria, y Libia y el Mediterráneo Oriental, y ahora se encuentra en El Salvador. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartir. ¡Wow, chicos! La verdad que este video estuvo bastante impresionante. Todos los vehículos me parecieron bastante imponentes, bastante impresionantes. Lo que estoy viendo es que hay bastantes vehículos que son drones, o sea, que son vehículos pequeños. Por ejemplo, al principio de este video vimos un dron militar, y al final también vimos un avioncito así chiquito, que pareció de juguete, pero muy poderoso, o sea, chiquito pero poderoso. Y de todos estos vehículos, yo creo que el que más me pareció interesante fue el barco. Fue el barco blindado, porque es un vehículo que realmente se ve bastante impresionante. O sea, es un barco que se ve súper blindado, y las torretas que tiene. O sea, es un vehículo impresionante, impresionante. Yo preferiría, la verdad, que no existieran las armas. Es lo que yo preferiría. Yo preferiría que no fuera necesario tenerlas. Lamentablemente, pues, son necesarias para proteger a un país y todo eso, pero yo preferiría que no existiera, pero no se puede. Existen y cumplen su función. Aunque, como les digo, me parece interesante. O sea, me parece muy, muy interesante. Y también me parece muy interesante cómo se uniforman los soldados. O sea, tienen unos uniformes, wow, o sea, muy, muy increíbles. Y todos estos vehículos se ven indestructibles. O sea, los carros, las camionetas. O sea, parecen tanques. Parecen tanques de tan blindados que están. Y a mí me daría miedo encontrar uno de estos vehículos, honestamente. Sí me da un poquito de miedo, la verdad. Pero muy impresionante. O sea, me impacta mucho ver todo esto. O sea, ver todo lo que tiene el ejército. Es algo muy increíble, chicos. Muy, muy increíble. Y, pues, chicos, si este video les gustó, por favor, suscríbanse al canal de HES. Que este video le quedó padrísimo. Y de igual forma, si les gustó mi reacción, pues ya saben, dejen muchos, muchos likes. Y suscríbanse, chicos, para que les sigan notificando cada vez que subo un video. Recuerden, amigos, que muy pronto nos vamos a ver en Centroamérica. De hecho, ya en dos semanitas. En dos semanitas voy a andar por allá. Así que suscríbanse. Denle like a la página si están en Facebook para que estén al pendiente. Recuerden que los quiero muchísimo y que siempre les deseo mucho éxito y mucha salud.